¿Qué es la situación de nuestros hermanos venezolanos en los países centroamericanos? En un comunicado expedido por el Instituto Guatemalteco de Inmigración, más conocido por sus siglas IGM, indicó que los migrantes fueron acompañados al aeropuerto de la capital en coordinación con la embajada venezolana en Guatemala y que tras conocerse los requisitos de ingreso a Estados Unidos, personas que transitaban de manera irregular por Guatemala tomaron la decisión de retornar de manera voluntaria a Venezuela. Esto dice parte del comunicado, Tolondoño. Abro comillas. 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 Abro comillas.